Y un amor que da lo mordo que vayas Y un amor que da lo mordo que vayas Y un sueño en la hora de una propuesta Y en orde, y en orde, y en orde Un error que pasa este reincidente Y en orde, y en orde, y en orde Una bienvenida llena de ausencias Y en orde, y en orde, y en orde Y un hijo que se puede ver en el que se puede ver Y de la gente Es por eso que estando con ti, me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Es por eso que estando con ti, me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano De tu mano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Es por eso que estando con ti, me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano De tu mano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Llegando a puertas del cielo y de tu mano